Hola, bendiciones. Hoy es el reto, mi ayuno intermitente número 5 y hoy me voy a preparar un jugo en el extractor. Pues básicamente aquí tengo verduras y fruta, un camote, ya lo tengo aquí este cortado, una manzana verde, tengo también el ayote, que es este, estoy utilizando de este, también tengo jengibre, pues ya le dije la manzana verde, así que esto yo lo voy a hacer un jugo en el extractor, que me voy a tomar a las 9 de la mañana, porque recuerden, comenzamos a comer a las 9 de la mañana y dejamos de comer a las 5 de la tarde. Ok, después de tomarme el jugo a las 9, a las 10 me voy a estar preparando un té delicioso de moringa, aquí tengo el té, eso sea a las 10, a las 11 me voy a comer una naranja y pues básicamente ya tengo listo el almuerzo, que va a ser una sopa de ayote, pues esta sopa le agregué un ajo, cebolla, puede ser al gusto, usted le puede poner lo que a usted le guste, sal y pimienta negra, eso nomás y pues cuando ya estaba cocido yo lo hice licuado y ya está aquí listo, y aquí ya le puse hojitas de cilantro, está muy deliciosa y me voy a comer esta granada, pomegran y esta fruta le ayuda mucho a calmar el hambre, a matar esa ansiedad y después como yo voy a almorzar como a las 12 o 2 y media, pues usted decide o a la 1 y después del almuerzo tipo 2, 2 y media me voy a estar comiendo una toronja, esta y a las 5 voy a estar comiendo quinoa, voy a preparar una ensalada de quinoa, que le voy a estar agregando aguacate, le voy a poner limón, cebolla, ya la tengo aquí picada, cortada y cilantro, y la voy a estar agregando aquí, le voy a poner pimienta negra, black pepper, sal, pues sal al gusto, balsamic, este es un balsamic, vinagreta y una cucharadita de tamari y va a estar deliciosa, y una cucharada de aceite de olivo, así es que, pues esa va a ser mi cena, aquí lo tengo todo listo, y pues suscríbanse al canal, si le gusta este video denme un me gusta, y pongan sus comentarios, o algo, o algo otra cosa que yo pueda comer, pues me lo pueden sugerir, o ustedes también si lo están haciendo, cambiar algo que no les guste, así es que nos vemos en el próximo video.